¡Te enojai por todo! 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 Mecha corta. Sí, que tiene que ver, básicamente... Básicamente... Deja yo... Tiene que ver básicamente con que uno, la mujer bueno, los hombres en general, el chileno ¡Córtala! Tiene Mecha corta. Así tal cual. De Mecha corta son estas actrices que han decidido transportar todas sus alteradas experiencias en un stand-up que identificará muchas. Me encarga hablar de la edad. Eso sí que me pone Mecha corta. Que me pregunten la edad a mí, ya partimos pésimo. ¿La edad? Piyu, ¿te pregunté tu edad a ti? ¿Pero qué hace que las mujeres exploten de tal manera? Ponga atención. Carola Paulsen y Chiquiaguay unieron fuerzas para presentar el stand-up llamado Mecha corta. Vamos a tratar de reflejar este sentimiento que tenemos nosotros. Somos dos mujeres de Mecha corta. Bueno, yo corta entera, pero... Además, son un poco irritables, yo tengo colo irritable, o sea, el cuerpo entero lo tengo irritable, realmente. Y es que estas mujeres no son las únicas que tienen Mecha corta. Siguen originando varias demoras. Señora, ¿no la quieren atender? ¿Qué les pasa, señora? Mirá, no soy una persona pública, no. Dejate joder porque tengo juicio. ¿No la quieren atender? Vos me estás molestando, chabón. Bueno, así la gente, entonces, bueno, se está expresando, eh, lógicamente, bueno. Uy, que Mecha corta, señora. Si solo le estaban preguntando qué le parecía la enorme fila en la que estaba. Un problema, un incidente. Estamos trabajando, venga. Estamos trabajando, venga. Estamos trabajando, no se pongan. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Para ser sinceros, estudios aseguran que las mujeres controlan mucho más la ira que los hombres. De acuerdo con pruebas científicas, la parte del cerebro que modula la agresión es más pequeña en los varones, aunque la amígdala, que es el área estimuladora del enojo, es igual en ambos sexos. En pocas palabras, hombres y mujeres tenemos la misma capacidad de sentir ira, pero ellas la controlan mejor. ¡Te vuelvan en el número! ¡No me toques, no me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Tenemos en duda! ¡Sacé el D14! ¡No me interesa que haya cámaras, que haya papas! ¡Sacé el número D14! ¡Vas a 14, no es mi problema! ¡Que en esa cuestión caiga en un número! ¡¿Por qué estoy exigiendo a que se me atienda?! ¡Pero póngase en mi lugar! ¡Le pregunté a la guardia! ¡Pero la de caballero está hablando bien! ¡¿Por qué le quita? ¡Por qué sé el problema! ¡Necesito eso! ¡Lo que está en la revista! Ahora bien, si su mujer es de mecha corta y quiere que se le pase el enojo, siga estas simples instrucciones. Retírate lentamente sin que escuche tus pasos. Evita respirar. Dentro de lo posible evita parpadear. Y finalmente, corre por tu vida. ¿Qué quieres? Dame mi medicamento. ¿Qué bueno que me tomes fotos estúpidas? Vale, vale, dame las fotos para decir que no me dan ni medicamento que necesito. Dame mis medicamentos. Dámelo, dame mis medicamentos. Dame mis medicamentos. Dame mis medicamentos. Así, mucho miedo permegrales. Poniéndonos serios, fuimos en busca de las famosas para preguntarles si son mecha corta y que las hace enojar. Deben del caso, deben del caso. De repente sí, de repente no. Pero generalmente no. Yo tengo mucha paciencia. ¿No ha explotado nunca con algo? Sí, exploto de repente y exploto fuerte. Mi mecha corta, pero muy corta, diría. Demasiado corta. Claro, cortita, cortita. ¿Qué cosas te enojan? La injusticia, pero es tan relativo. O sea, es relativo. De repente uno puede andar muy tranquila por la vida y algún pesado te saca, ¿cierto? Te saca la mecha y te la enciende el tiro. Serio de mecha corta. Yo creo que soy como súper relajada, como que no tengo complicidad. O sea, problemas, perdón, complicaciones. Y es que el mismísimo pato Donald lo decía. El que se enoja, comete locuras. Así que mi humilde consejo es que cuente hasta 10 cada vez que se moleste y que vaya a ver el stand-up de la chica guayo y Carola Poulsen todos los martes en el Comedy Resto Bar. La mujer embarazada tiene mecha corta. ¿Cómo que la mujer embarazada tiene la mecha corta? La Carola se equivocó. Más sensible. Somos las mujeres poco tolerantes, flostamos de manera rápida. Queremos saber su opinión. La hashtag Mañaneros es bacán. Tony Roberts, te consideras una mujer. Ah, no, si no. Aquí está el génesis de la mecha corta. No, yo soy más mecha corta sin estar embarazada. Más corta aún, más corta aún. ¿En serio? ¿Vieron a la julea en la farmacia? ¿Qué? ¿Te viste en la farmacia, no? Sí. Igual. No, pero yo no. Igual. Yo como que aprendí con el tiempo. Yo creo que con más joven, yo era como así. Oye, pero yo tengo este número. Y me van a tener ese número. Ay, ahora no. A mí se aquí embarazada me pasaba al revés. No, como que andaba mal. Te ponía buenas más. A mí me pasa eso, ¿sí? Mira, Maritza de la Paz dice, me hace explotar el desorden en la casa, la tapa del baño hombre mío arriba o la toalla mojada que da en el suelo, por ejemplo. Yo estoy con Maritza. Uno sale y explota siempre en la casa. Es de acuerdo contigo. Yo como... A ver, Connie, dale. Que no. Lo que pasa es que uno a los hombres trata de educarlo. Ya la convivencia es difícil. ¿Para qué vamos a decir que no? La convivencia es difícil. Uno a los hombres los trata de educar para que la convivencia sea más grata. No, nos tratan de educar a su gusto. Pasáis cinco, diez años tratando de educar y llegáis en la mañana así toda dormida, ¿cachai? A como hacer pipí. Y la Connie se levanta así, guapa, mira. No, no. Claro. Ya, te levantáis así como a hacer pipí y de repente miro así la tapa arriba, todo como... Manchado. No importa. El gesto técnico de la Connie. Se despierta inmediatamente y ahí se saca la mecha corta. Pero eso es injusto. Inmediatamente. ¿Y qué pasa cuando uno va al lavatorio y dice, y ya está lleno de pelo? Uno lo agarra con mucho amor y lo bota y todo. Y podría también enojar. ¿Sabes lo que me hace a mí es flotar, por ejemplo? Yo me enojo con mi marido cuando me dice, ¿dónde están los vasos? Llevamos dos años viviendo en esa casa. ¿Cómo dos años no se ha llevado un vaso? Pero qué pesada. Yo también pregunto. ¿Por qué no se le pierden, pues? Es que, ¿sabes lo que yo le respondo? Están en el horno. Acuérdense que ahí siempre se guardan. Eso es pesado. Eso es mala onda. Eso es mala onda. Muy mala onda. Y le digo, ah, seis tiendas, ¿dónde están los cotonitos? Tenemos tuite. Mira, tenemos tuite. Daniela Pizarro dice, cuando mi marido no coopere en mi casa, arde Troya. ¿Ya? Pero ¿sabes qué, Daniela? ¿Sabes qué, Connie? ¿Sabes qué, Julia? Cuando uno se está duchando y se lava el pelo y de repente cachas que la espuma empieza a aumentar considerablemente. ¿Y se ve esta cuestión? ¿Qué le pasó? De rodilla, indignamente, asquerosa ya, indignamente, termina ya así. Y sale como un guarén. Termináis así. Así terminó. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Así fue. Un guarén. Y es un gato, es un gato lo que sale. ¡Qué asco! A ver esa cuestión, salí apenas de la ducha, levantáis la taza y lo tiráis. Hay quienes postulan que ese es el inicio del cuero. Uno no dice nada. ¡El inicio del cuero! El inicio del cuero. Absolutamente los pelos que tienen vida. ¿Por qué uno no alega? ¿Por qué uno se seca, sale y todavía no se me va todo bien? Ejemplo de la vida real, mi casa, al día de ayer. A ver, salgo de la... Cuidado, cuidado. A ver, está mirando, parece que salió el inicio. Puede estar mirando. Salgo de la ducha, me estoy secando, estoy en pelota. Y obviamente me dice, ¿dónde va la toalla colgada? Pero estoy en pelota, más rato, un minuto después de colectirme. Ya, que sospechada, ya, ya, ya. ¡Qué bonito! Nunca es tarde, nunca es tarde, Juan Andrés.